bueno vamos allá colonia 2 aquí vamos a ver las diferencias entre el modo trabajar profesional y no trabajar amateur lo primero que vamos a ver antes de meternos en las costumbres en los métodos de trabajo que tenemos que hacer para mejorar como nuestra capacidad de ilustrador y de creadores es un cambio mental un cambio mental que viene primero nosotros mismos y después transmite a los demás de acuerdo entonces lo primero que vamos a ver esta visión amateur contra una visión profesional hay una serie de reglas que os voy a indicar que tenemos que de alguna manera cambiar ese set mental para 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 desbloquearnos en nuestro trabajo de acuerdo para ir todos los días al trabajo con la con la condición de ser un profesional y no hacer las cosas así tal como vienen la primera regla es el profesional trabaja siempre el amateur trabaja solamente cuando está inspirado bueno creo que todos nos hemos encontrado ahí nos vienen en mente la famosa frase de picasso la inspiración me agarra siempre trabajando pero creo que hay que hay que ir más en profundidad aquí lo que pasa realmente o lo que picasso quizás no dijo es el sufrimiento el sufrimiento y la capacidad de sufrimiento que tiene el profesional contra la capacidad de sufrimiento que tiene el amateur el amateur espera el momento en el que todo sea perfecto para hacer hacer su trabajo hacer un proyecto el profesional sin embargo hace el proyecto sí o sí es decir no tiene no tiene excusas tiene bloqueo naturalmente tiene capacidad de sufrir y lo que más importante va al trabajo sí o sí eso es eso es muy importante hay que dibujar siempre hay que dibujar en todo momento y hay que tratar de no dejarlo en ningún momento el proyecto mentalmente es decir tenerlo siempre en la cabeza para poder poner las piezas del puzzle del proyecto que estamos haciendo bueno notaréis que lo difícil no es componer figuras no es aprender a dibujar no es aprender a ilustrar no es escribir historias lo difícil es sentarse a hacerlo tener la capacidad de sufrimiento para sentarse hacer algo que no siempre conlleva un estado zen de alegría y de creación perfecto es decir eso puede suceder durante un porcentaje muy muy pequeño del tiempo y el resto lo que hacemos es trabajo sucio entre comillas trabajo de albañilería trabajo de de aprender de construir de buscar y ese y ese y ese trabajo nos puede parecer un trabajo perdido nos puede parecer un trabajo en vano porque no llegamos al momento de creación donde prácticamente en el 10 por ciento del tiempo uno hace el 90 por ciento del trabajo que eso sucede muy muy a menudo lo que lo que tenemos que ser conscientes es que durante ese 90 por ciento lo que estamos construyendo es ese 10 por ciento de trabajo entonces no es un trabajo en vano sino es un trabajo que que nos pone a prueba por nuestra para nuestra resistencia eso es bueno vamos a ver la siguiente regla que dice así el amateur tiene teme al miedo el profesional sabe que el miedo es necesario bueno no se puede trabajar sin miedo el miedo nos indica que es lo que tenemos que hacer cuál es la el camino que tenemos que seguir y yo distinguiría aquí entre diferentes tipos de miedo hay un miedo al fracaso que es un miedo que no depende de nosotros es decir no podemos hacer nada del éxito y fracaso lo que sí sabemos es que hay mucho potencial dentro de nosotros mismos que tenemos que desbloquear tenemos que que lanzar todo ese potencial que tenemos para para ver hacia dónde podemos llegar sorprendernos a nosotros mismos para ver hacia dónde somos capaces de llegar de acuerdo el miedo que tenemos que tener cuidado y ese sí es importante es el miedo a procrastinar el miedo a no trabajar el miedo a darle vueltas a un proyecto sin sin hacerse las preguntas necesarias que tenemos que hacernos sin trabajar lo suficiente lo suficiente suficientemente profundo para para ir a ellas ese sí es un miedo importante cada creador cada artista cada ilustrador tiene su rutina antes de ponerse de ponerse a trabajar para encontrar ese humor perfecto este curso no va a tratar tanto de eso no va a tratar de